La alianza con el movimiento de Lidio, la verdad que su nombre no me acuerdo porque es muy largo y todos los dicen el partido de Lidio, no existe, simplemente ellos aprovecharon el momento de un saludo, es más, de una invitación que le hicieron para mostrarle la realidad de Trujillo a Pedro Pablo Kuczynski como candidato a la presidencia y bueno, ellos dijeron que era para un acuerdo, pero realmente no hay ningún acuerdo con el movimiento, sería ilógico que nosotros que estamos buscando el crecer, busquemos una alianza con un movimiento que ya dentro de sus dirigentes principales creo que ha renunciado la gran mayoría, hasta el secretario general Luis Alberto ha renunciado, Mili Mantilla, la Micella Moreno y son autoridades muy importantes que han renunciado, entonces cómo podemos nosotros unirnos a un movimiento que está bastante bajo, sería perder votos más que ganar.